En Oaxaca, se han encontrado restos fósiles de animales prehistóricos de los periodos Carbonífero, Cretácico e incluso Jurásico, solo por mencionar algunos. Pero uno de los descubrimientos que más ha sorprendido a los investigadores y al mundo entero son los restos de una especie similar a un elefante pero con más de 10.000 años de antigüedad, hallados en San Martín de los Cansecos, Ejutla de Crespo, un lugar con apenas 851 habitantes localizados a 54 kilómetros al sur de la capital oaxaqueña. El descubrimiento, de acuerdo a reportes, lo realizó Raúl Pérez Vega, trabajador minero, quien encontró el hueso de un animal desconocido y lo levantó. Metros adelante, vio una mandíbula que se asomaba por entre la creciente del río. Acto seguido, el señor Vega tomó fotografías y las coordenadas del hallazgo. La certeza de haber encontrado algo extraordinario lo llevó a buscar en un grupo de Facebook a expertos. Fue así como contactó al doctor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Carlos Castañeda Posadas, a través del grupo de Dinosaurios Gigantes Paleontología, quien lo puso en comunicación con el doctor en Ciencias de la Universidad del Mar, Eduardo Jiménez Hidalgo. Con las fotografías que Raúl envió, el biólogo de la UMAR pudo confirmar la relevancia de lo encontrado y autoridades municipales, paleontólogos y el trabajador de la minera Cuscatlán, ubicada a unos ocho kilómetros de la población, acudieron al paraje conocido como el Palenque. Jiménez Hidalgo, integrante nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, explicó que los restos encontrados en San Martín de los Cansecos pertenecen a un animal prehistórico que vivió durante la Era del Hielo, identificado como gonfoterio del género cubieronius, parientes lejanos de los elefantes actuales. En un comunicado para la agencia informativa CONACYT, el investigador añadió que la mandíbula fragmentada, una costilla, una escápula y un fragmento pélvico se encuentran actualmente en estudio para establecer la edad, el tipo de alimentación y otras características que permitirán un mayor conocimiento del ejemplar que asegura vivió en la zona por lo menos 10.000 años atrás. MVM Televisión